¿Qué es la propuesta de la Cámara de Transporte de Transalta? La propuesta que viene de la Cámara de Transporte de Transalta es la creación de una licencia especial para poder ejercer el transporte en la región de La Puna, pero comenzando con la provincia de Salta, como líder de este proyecto. ¿Qué motiva esto, la alta tasa de siniestralidad? Sí, lo motiva la alta tasa de siniestralidad, también la falta de expertise y de capacitación por parte de los conductores profesionales, que si bien ya tienen una capacitación para obtener su licencia de base, no tienen la capacitación específica para poder desarrollar su tarea de transporte, pero en esta región tan específica con tantos riesgos involucrados. ¿Esto de alta montaña involucraría a choferes de camiones, choferes de transporte, choferes de camionetas? Choferes de camiones, choferes de camionetas, 4x4, y también estamos planteándolo para el transporte de pasajeros. ¿Cuál sería el rol de la provincia y cuál sería el rol de la Cámara de Transporte? El rol de la provincia sería convertirse en ente regulador de esta nueva licencia especial y por el lado de la Cámara, en representación del sector del transporte, brindar la capacitación y el sistema que pueda gestionar esta nueva licencia. ¿Se puede trabajar, teniendo en cuenta que existe una ley nacional de transporte? Sí, es lo que hemos analizado con los cuerpos legislativos de aquí del Senado, de que la provincia posee la potestad de poder desarrollar normativas accesorias a lo que son las leyes de base nacionales. ¿Evidentemente no es lo mismo manejar un camión en cualquier lugar del país que en alta montaña? Por supuesto que no, es totalmente distinto, no solo por lo que son las condiciones de los terrenos, sino también por las condiciones climáticas y también por la cuestión del trabajo en altura, la puna, pensar que estar operando a más de 3.000 metros de altura conlleva también poder validar muchas aptitudes que tienen que ver con cuestiones clínicas y también con cuestiones psicosensométricas que tienen que ver con eso, estar relacionado con las capacidades de reacción y aptitudes que tiene que tener un chofer para poder soportar esas condiciones. Hay una gran preocupación por parte del gobierno provincial, por las comunidades, por los legisladores de la zona, con respecto a la cantidad de accidentes que hay entonces en la puna, debido a que tenemos varias empresas que no son de Salta, que vienen de otra parte de la provincia, choferes que no tienen la habilidad para trabajar y no conocen lo que representa manejar en la puna, y nos estamos reuniendo con la Cámara de Transportes de la provincia, donde vamos estableciendo parámetros para disminuir la cantidad de accidentes y cómo en forma general planteamos en el tiempo esto a través de controles, a través de nuevas reglamentaciones y a partir de estos conceptos de los que estamos trabajando. Existe una ley a nivel nacional, ¿cómo se complementaría en la provincia la conducción en materia de alta montaña? Hay una adhesión provincial a la ley nacional, pero también hay posibilidades que como medida de excepción lo podamos reglamentar, esto lo establece el reglamento, el tema es cómo desde la parte legal le vamos dando forma, tenemos claro el concepto de lo que necesitamos hacer, ahora vamos a avanzar en la parte legal para que no haya ningún tipo de contradicciones, pero el objetivo fundamental de todo esto es disminuir los siniestros, pero también generar oportunidades para que los choferes sean salteños y no tengamos tanta gente que venga de afuera. Este es el objetivo central de la Comisión de Minería, que lo integramos con el senador de los Andes, el senador de la Poma, el senador de la Caldera, el senador de Güemes, el senador de Cafayate, y el senador de la Candelaria, el senador de Huachipa, entonces todas estas cuestiones es lo que estamos viendo. Nosotros como Estado tenemos que generar las oportunidades para que el gran desarrollo que tiene la minería en nuestra provincia, el dinero se quede aquí. Y una de las formas que nosotros entendemos es generar oportunidades para que tengamos mil choferes, porque el desarrollo de la minería va a ser tremendo y no nos encontremos que no tenemos choferes el día de mañana.